Máscaras Me da mucho gusto, mucho orgullo que la gente llene las arenas de esta manera y creo que el desempeño de Octagonia de Juan Santo fue de lo mejor. Dos grandes rivales frente a nosotros y pues queda una propuesta, una lucha de máscaras contra Cabellera y Máscara. Aquí el que obviamente los que más perderíamos seríamos Octagonia por las máscaras igual que Fuerza y Cerebro pues para que se consuele un poco lo invitamos a esta lucha porque la verdad no creo que no es el tiempo en que el hijo del santo debe exponer la máscara con una cabellera pero es un gran rival por eso ya lo dije y lo sostengo. Ni el público ni los rivales olvidan al hijo del santo y se vio justamente esta noche en la arena. Pues muy contento por la respuesta del público ese grito de santo, santo volvió a retumbar y eso pues imagínate me da mucha satisfacción, mucho orgullo y pues creo que la gente vio a un hijo del santo como siempre lo han visto con sus lances pues dándolo mejor. Hijo del santo se vuelven a meter con tu máscara a romperte la máscara entre Forza Guerrera y Doctor Cerebro. Así es, pues tú sabes mi querido amigo que esta máscara es muy, es muy, muy ambiciada, es muy, pues es un trofeo para cualquier luchador y si Forza Guerrera y el Cerebro creen que rompiéndola ya lograron algo. Yo no, lo único que hacen es, es meterme más coraje y lanzar retos que a lo mejor ya no debería de hacer pero ya lo dije y yo tengo palabra yo no necesito firmar contratos para exponer mi máscara y aquí está mi máscara con Forza Guerrera aunque mucha gente dice que la rivalidad con Forza realmente es con octagón pero hay que recordar que Forza es mi rival desde que yo debuté. Un invitado sorpresivo el día de hoy, Doctor Wagner. Wagner apareció y pues bienvenido, bienvenido a los independientes ven octagón, ven para acá bienvenido a los independientes y lo único que reconozco es que se quitó la máscara porque ya no la debe de usar. Nos vemos un hijo del santo con un fondo físico importante después de no estar luchando aquí en nuestro país. Pues sí, te digo, me siento bien físicamente pero bueno, el tiempo también va pasando pero créanme que hicimos una gran pareja hoy hace poquito estuvimos también en Hidalgo, Texas y dimos una gran lucha la gente se fue muy contenta y si ellos creen que octagón y el hijo del santo están acabados están muy equivocados ellos y cualquier luchadorcito de los novatitos que se sientan estrellas aquí estamos el señor y yo. Yo creo que lo que dice el santo es muy cierto que bueno que viene ese tipo de luchadores como independientes eso es lo que queremos los independientes somos las cartas más fuertes de la lucha libre mexicana y ahorita como gente como el Dr. Valdellun, sus hijos Fuerza Guerrera que trae su hijo también el santo, el hijo del santo, el servidor que bueno porque son legados que vamos a poder enfrentarlos para que vean de qué salen más con él. Claro, claro que sí. ¿Seguirán haciendo alianza octagonia y el hijo del santo? Toda la vida. ¿A quién se presente? Toda la vida hemos hecho mucha amistad primero que todo abajo, yo creo que si tú te llevas bien abajo, arriba para nosotros es mucho más fácil entendernos y dar mejores luchas. Hay algo muy, muy... quizás escuche cursi pero algo muy bonito entre octagonia y el hijo del santo nunca hemos competido, nunca nos hemos tenido envidia siempre nos hemos apoyado y una de nuestras más grandes satisfacciones fue rapar a los gringos locos y lo seguimos demostrando así es que si quieren una lucha de máscara y cabellera con nosotros estamos a sus órdenes. Que tienen justamente el hijo del santo y octagon que siguen permaneciendo arriba de los cuadrilatos y siguen siendo los ídolos pueden venir más luchadores, nuevas generaciones pero ustedes siguen siendo los ídolos de la afición. Yo creo que es el público, el público es el que tiene la gentileza de seguir apoyándonos la trayectoria del hijo del santo de un servidor, ahora las nuevas generaciones también tienen un derecho pero yo creo que el ver es recordar todo lo que hicimos poder ir a México en alto con los gringos locos y quitarle la cabellera a Eddie Guerrero Lomachín yo creo que fue una de las luchas más memorables y calificada con cinco estrellas yo creo que todo eso nos mueve a unir al hijo del santo y un servidor y gracias a todos ustedes por estar con nosotros el hijo del santo y octagonia hay para rato gracias gracias